Virgencita de la Asunción, con devoción, así bailamos y gozamos, en tu fiesta del 15 de agosto. Guarochiriteiro Y nos vamos a San Pedro de Guarochirte, del Norento de Quinto, y somos la tierra linda de Buenos Aires. ¡Ey! Con mucho cariño, los canarios, ahora sí, ¡Epa, Cuba! ¡Glucharon, vale! ¡Glucharon, vale! ¡Glucharon, vale! ¡Glucharon, vale! ¡Glucharon, vale! ¡Glucharon!